Estas son mis ideas navideñas, que ha... alguien me trajo. Esta es la cibla de papel manché, que son estas, que se necesitan comprobar papel higiénico, papel manché y más. Luego, son llaves navideñas, que se necesitan partícula de todos los colores, cartulina, lazos y purpurina. Y luego, un bote navideño, que se necesita un bote de neveada o algo parecido, cartulina, lazos, bordos de nevees, y témbera de todos los colores.